Hola mis amores, hoy es un sábado de belleza y pues sí, vino a un spa con mi amiga Marjorie que ya se las voy a presentar y ella me va a mostrar unos productos que están muy muy en tendencia para el cuidado de la piel. Ella les va a mostrar todo lo que me va a hacer y lo va a explicar un poco y ahí van a ver los resultados de este super tratamiento de belleza, así que no dejen de ver todo lo que les tengo. El gel limpiador, nuestro Lumi Spa te ayuda a darle luminosidad a la piel, limpiar, aporta beneficios de rejuvenecimiento, un poco de ácido hialurónico para la hidratación de la piel, esto es un suave masaje que va reactivando la piel, el cabezal tiene micropartículas de plata, de iones de plata, por lo tanto no tiene ningún tipo de contaminación y puede ser utilizado por varias personas, por toda la familia, todo el que desee utilizarlo. En casa lo puedes llevar a la ducha, al jacuzzi, a la piscina, una maravilla, una maravilla. Es un suave masaje que ayuda a reactivar además la piel. Uno de los principales beneficios que tiene el gel es que contiene la sustancia llamada H-Log, que es la que detiene el proceso de envejecimiento, luego vamos a ir conociendo un poco mas cuando veamos el otro equipo que es el especialista en rejuvenecimientos. Ahí vamos a conocer un poco mas sobre los beneficios del H-Strike. ¿Cómo te sientes? Es muy muy relajante, además no molesta ni maltrata, muy cómodo me gusta, me gusta mucho cómo se siente. Vamos a retirar, ve como quedó la piel más clara, vamos a ir esfoliando para ir aclarando esta zona, que es una zona que está un poquito manzada, pero con Nu Skin podemos obtener resultados maravillosos y muy rápidos. Tenemos una mascarilla que nos ayuda a hacer una microdermaburación para, es una esfoliación de nivel medio. Un producto que se llama Poly Shimpi. Un minutito que se seque un poco para poder hacer el pulido. Ya se siente un cambio y todavía no hemos terminado. Acabo de colocar acá un gel neutro para extraer las impurezas con el equipo de corriente galvánica, que es el experto en tratamientos de rejuvenecimiento. Vamos entonces a comenzar a extraer impurezas, bueno aquí no hay líneas que rejuvenecer, pero igual ayuda a desintoxicar la piel y a desmanchar la piel. Me quité los guantes porque como este es un equipo de corriente galvánica, mi mano tiene que tocar su piel para poder cerrar el ciclo de conducción. Ese sonido que emite el equipo nos indica que está trabajando, que está emitiendo la corriente. La corriente hace que el gel entre hasta lo más profundo de la piel. Pero no se preocupen que no se siente como si fuera corriente, es muy agradable, se siente como un ligero masaje, ni siquiera un cosquilleo, no. Está súper bien. Las impurezas que están dentro de la piel se van a adherir al gel y en el siguiente paso van a salir, van a ser extraídos por la corriente. Imagínense tener uno y usarlo todos los días o las veces que sea recomendable usarlo, lo puedes tener en tu casa igual. Voy a rociar nuevamente un poquito de ácido hialurónico. El ácido hialurónico nos ayuda a retener la hidratación de la piel. Ya, un poco de ácido hialurónico, natca. Estamos en el paso 2 donde el equipo en este momento lo que está es colocando la dosis de Age Lock, que es el antienvejecimiento y a la vez está extrayendo el primer paso, el primer gel que colocamos con las impuresas. No sé si lo notas, pero ve que el gel se ve así como con una grasita, como con un blanquito. Y eso es la extracción que está haciendo. Que pasa de ser transparente, como está acá, a ser como medio blanco. Eso es porque ya ha ido extrayendo las impurezas que están debajo de la piel. Cuando compares con tu antes y después te vas a dar cuenta de cómo esta zona sube. Vamos a ver si le estás a tonificar. De verdad es muy agradable y relajante todo el masaje. Y a pesar de que tiene corriente, no se siente incómodo ni nada. Puedes hasta quedarte dormido. Estar aún no es más que goeira Te ven. Sí, ¿verdad? Te van. Sí, van. ¿VocPro? Acabo de terminar ya el facial De verdad el cambio es increíble Se siente en la piel Se siente todo mucho más limpio Fresco Súper suave No imaginen las ovejas o la pudieran tocar Y miren las manchas Bajaron muchísimo el tono Entonces quiero agradecerle a mi amiga Marjorie Por esta hermosa Y súper buena sesión De tratamiento Y sus productos son de verdad Lo máximo Así que tienen que venir Se los juro es muy muy bueno Les voy a dejar todos los detalles Todas las direcciones Y toda la página de Instagram Para que puedan ver Y curiosear mucho sobre este spa Los espero por acá Chao